Continuamos con Testigo Directo. La Iglesia Católica y algunos analistas piden al presidente Juan Manuel Santos y al expresidente Álvaro Uribe que dejen las explosivas críticas y las suspicacias para ayudar a buscar una salida negociada al conflicto armado. Pero bueno, ¿qué tanto priman los intereses personales frente a los colectivos? El siguiente análisis lo hemos denominado y los políticos. Es un reportaje de Alexander Oyola. Pero tampoco podemos estar de acuerdo con aquellas personas que quieren magnificar la acción de los delincuentes y magnificar la acción de los terroristas, muchas veces para hacer política con temas de la seguridad. A mí lo que me preocupa es que el gobierno del presidente Santos y su legítimo derecho de perseguir la corrupción haga unos shows publicitarios. Para nadie es un secreto que la política está llena de trucos. Y esos trucos están incidiendo en los rumbos de la paz en Colombia. Eso es sumamente peligroso, que no era necesario. Las relaciones internacionales y el plan personal. Porque aunque suene prematuro, ya en Colombia hay intereses presidenciales 2014 y para conseguirlo se mueven los hilos políticos. Lo que hay entre los presidentes Uribe y Santos y los gobiernos amigos eran secretos de confesión, ahora son armas de doble filo que pueden ser usadas para afectar de un solo tijeretazo su futuro político y una salida al conflicto armado en Colombia. Lo dice Camilo González Pozo, quien participó en diálogos de paz entre el gobierno, la FARC y el ELN en Cuba, Tlaxcala, México y otros sitios. Los comentarios por este mismo lado provienen de la Iglesia Católica. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Rubén Salazar, dice que lo que se está presentando, como críticas de gestión, entre los presidentes Uribe y Santos no es saludable para el país, porque con ello los únicos que ganan son los subversivos que aprovechan para delinquir y mostrar que tienen poder como lo han hecho con los últimos ataques. Se llega a enfrentamientos y se llega a suspicacias y a roces. ¿Qué diferente sería el que nosotros pudiéramos mantener siempre la calma, la serenidad, la objetividad y por lo tanto los debates que se puedan presentar en discrepancia de opiniones se mantuvieran siempre a la altura de debate, de discusión racional y no simplemente de explosiones emotivas? Cada uno concentra fuerzas para hacer ver más grandes los errores o fallas del otro. Mientras uno hace ver el lío del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, los temas de las chuzadas del DAS y las declaraciones de alias Don Berna, el otro promueve una mala imagen de la pérdida de seguridad y la estrategia militar. ¿En este último aspecto estará la mano negra más que la falla operacional de las tropas? ¿Qué opina Manuel José Bonello Carno, quien fue comandante de las fuerzas militares? Que el conflicto colombiano no hay que reducirlo al tema del combate. Bueno, ¿y ustedes por qué no acaban con la guerrilla? ¿Cuántos años llevamos nosotros capturando y dando de baja y extraditando guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes? Toda mi vida ha sido eso. Mientras estos enfurecidos contendores hablan y escriben por Twitter, a su estilo, otros tratan de sacar partido. Las FARC han expresado la voluntad de avanzar hacia la tarea política. Así tengan que venderle el alma al diablo. Siempre estando de por medio de la senadora Piedad Cordop, pues en el fondo lo lleva uno a sospechar que hay algo más que simple deseo de liberación de secuestrados y que sí, hay también intereses políticos. Por el bienestar del país, tanto la iglesia como este analista coinciden en que el gobierno actual no debería dejarse sacar del camino de una negociación de paz. Porque su contendor no quiere que Santos sea recordado como el que lograría desarticular la guerrilla mediante el diálogo. El ejército está por este flanco, vea. Y puede haber otro jefe de las FARC que en los próximos meses, en el próximo año, sea abatido por las Fuerzas Armadas y por trabajo de inteligencia. Eso no está descartado. Y el tiempo y los hechos nos dan la razón. Cuando llegamos a los 80 jefes que tiene las FARC, históricos, ¿no? Quiere decir que tendríamos por esa plática que esperar 10 años para que realmente tengamos un desmantelamiento de la cúpula. Años en los que seguirían secuestrando y destruyendo poblaciones, Dimochenko tocó el término agenda y negociación. Mejor que perdamos la oportunidad y no generemos un problema. ¿Cómo sería conveniente hacerlo? ¿Y cómo evitar? ¿Fallan en el intento por culpa de los detractores de Santos? Colombia espera mucho de nosotros. Tendría que ser una cosa en secreto, en privado, una cosa que verdaderamente vaya logrando unos avances claros y en la medida en que se van logrando esos avances sí darlos a conocer al país. Pero por eso es posible que la hipótesis más aconsejable sea que estos diálogos y estas negociaciones se inicien fuera del país. Premiar el terrorismo, de ninguna manera, queridos amigos, firmes. Hay temas frente a los cuales la razón tiene que poner oídos solos. Hay quienes afirman que las diferencias y las críticas entre Uribe y Santos son más fuertes que cualquier choque de trenes con las cortes. Estos son choques de aviones donde los pasajeros, es decir, los colombianos, viviríamos la peor parte del viaje. Colombia espera mucho de nosotros y no la vamos a defraudar. ¿Le gustó este reportaje? Bueno, aquí en www.testigosdirecto.com puede encontrar muchos más. Síganos a través de Facebook y Twitter.